Dos con el doctor José Francisco de Matabela. Ya les comento, patocos para los que tienen esta situación, de que van a realizar o van a sustentar su evaluación de retrasada, de extemporánea, perdón, a las 20 horas en punto va a estar colocada la evaluación, oyeron. Entonces, por favor, únicamente las personas que van a sustentar esta evaluación, hacen el favor de hacerla. Va a estar colocada en los clases correspondientes de cada sección. Van a tener específicamente una hora. Yo les recomiendo para las personas que van a sustentar dicha evaluación, pues que efectivamente puedan entregar la evaluación que les puedo decir, digo, unos dos minutos antes, ¿verdad? Porque en esta ocasión no hay tiempo extra. Se inicia las 20 horas en punto, se finaliza las 21 horas en punto, no 21 horas con una milésima de segundo, ni con un minuto, ni nada. Oyeron. Entonces, tienen la facilidad de entregarlo con tiempo. Ya les voy comentando. Es un honor, oyeron. Tengan mucho cuidado con signar sus datos. Y ahora la información que, pues, a bien ustedes van a querer, que creo que es lo que querían escuchar, chicos. Y es que, efectivamente, a la hora de finalizar las evaluaciones generales, es decir, ya con estos compañeros que han entregado la evaluación extemporánea, pues, ya tenemos esa situación que les vamos a poder compartir las notas. Entonces, salta nosotros desde penal, siempre nos saltamos esos plazos, esos tiempos estimados. No de 15 días, ni de tanto. Tratamos la manera más ágil de subirles las notas, ¿oyeron? Entonces, este, posteriormente que esos compañeros se evalúen, pues, tenemos contemplado, efectivamente, pues, trasladarles esas notas. ¿Oyeron? Entonces, puede ser que sea mañana, el fin de semana, pero no pasa de eso. Oyeron, ya es algo que nosotros nos caracterizamos de trasladarles las notas en tiempo. Entonces, este, para que estén anuentes, ¿sí? Y, pues, nada, esa sería la pequeña intervención que les traigo por mi parte para esta noche. Esta nochecita algo frita, un poquito de brisa en la ciudad capital de algunos departamentos. Bueno, entonces, pues, nada, chicos, eso es lo que yo les traigo para esta noche. Agradecerles que, efectivamente, esa pequeña situación que ocurrió, ahí sí que ya saben, o sea, es que nada para ustedes, pero no se imaginan cómo tengo el chat en virtud de todos los semestres que manejamos ahí arriba. Entonces, les pido una muy sincera disculpa, ¿oyeron? Entonces, bueno, chicos, esa sería la información. Cualquier dudita que tuvieran, pues, me la pudiesen manifestar. En este momento, previo a que pueda tener al licenciado Guillermo Hernández con alguna información, o, a bien, pues, por los medios que, efectivamente, ya es que tenemos de conocimiento que manejamos. ¿Habrá alguna duda? ¿O todo bien? Ahí estamos. Gracias, doctor. Calidad, calidad. Muchas gracias, chicos. Entonces, los dejo, pues, ahí, de repente, alguna información que el licenciado les pueda compartir o algún temita. Por mi parte, eso sería todo. Yo los dejo, compañeros, porque tengo que verificar, efectivamente, cómo está el sistema para la evaluación de extemporáneo y, así mismo, pues, verificar esas notas para, como quien dice, conexarlas. Les deseo una excelente noche y pónganse pilas. Gracias. Todo lo que, por favor, cita el, ahí está el doctor de Matonella, efectivamente. Compañeros, todos, por favor, se les encarga, a las ocho en puntos del examen extemporáneo, una hora, tal como le indicó el doctor Mejía, contestan, por favor, e ingresan unos tres o cuatro minutos antes de que termine la prueba para evitar cualquier rechazo de plataforma y poder corregir. Entonces, las notas ya se adjuntan en unos cinco días. Están las del extemporáneo, compañeros. Doctor, son las instrucciones que usted nos dio. Entonces, le vamos a pedir su tiempo a las ocho menos cuarto para tener nosotros oportunidad de trabajar en la plataforma para el examen extemporáneo. Bueno, las disculpas del caso, doctor, y estamos a la orden y gracias, compañeros. Bien, muchísimas gracias al licenciado Hernández, al doctor Mejía, por la información. Tal y como ustedes, pues, escucharon, vamos a tratar de finalizar la sesión de clase lo más pronto posible la noche de hoy para que se preparan los compañeros que tienen su examen extemporáneo. La sesión anterior estuvimos tratando con ustedes lo relativo a los delitos que atentan en el mismo título, pues, el código plantea los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad individual de las personas. Sin embargo, como les decía la vez anterior, pues, íbamos a analizar en la primera parte y la que vamos a finalizarla el día de hoy fue la que principiamos la semana anterior con respecto al delitos que específicamente atentan contra la libertad individual de las personas. Les hablé, les expliqué, pues, detenidamente, pues, a qué se refería uno de los delitos que sin lugar a dudas es el más grave, como es el delito de plagio o secuestro. Les comentaba que hay ahí en este tipo de delito que es sumamente, pues, delicado, grave, denigrante, inmigrante, pues, no solo se atenta contra la libertad individual, aunque el bien jurídico protegido por el Estado específicamente sea esa, la libertad individual. Sin embargo, les decía, cuando se da un plagio o se da un secuestro, pues, se atenta contra la integridad personal del sujeto pasivo. Y por qué no decirlo, se atenta contra su vida, o sea, que va mucho más allá del atentado contra la libertad individual. Pero también les decía que es un tipo penal tan delicado, tan despreciable, pues, porque no solo se toca o se atenta contra específicamente el sujeto pasivo, o la víctima del secuestro, sino que esto indiscutiblemente afecta a todo el grupo familiar. Esto es sumamente grave. Pues, les expliqué a ustedes, pues, que dado, pues, las recomendaciones que la doctrina y los especialistas han hecho respecto de la estructura de los tipos penales, que no deberían de ser abiertos, este tipo de delito en nuestra legislación lo consideramos un tipo penal abierto. Es decir, que puede en un momento dado dar lugar a interpretaciones. Y si mal no recuerdo, pues, les puse como ejemplo qué pasaba si se llevaban al mejor jugador de los rojos, tipo Messi, les dije que era el goleador y que, pues, le tocaba jugar el clásico con los cremas para disputar el título de campeón nacional de Guatemala a las 11 de la mañana. Pero, pues, a este tipo, a este jugador, lo secuestraban a las 9 para que no llegara al partido. Ese era el objetivo. Y lo soltaron a las 3 de la tarde, ya cuando el partido había pasado. Y les decía, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es un plagio o secuestro que tiene 50 años de cárcel o es una detención ilegal que tiene 3 años de cárcel? Y es que da para los dos. En el plagio o secuestro, pues, se habla de tener, pues, a una persona con el propósito de canje o canje o rescate. Y ahí no hay problemas, está muy claro. Pero luego dice, hubo otro propósito ilícito similar o de tenerlo en contra de su voluntad para los intereses que él tenía. Eso es muy amplio. Entonces, ¿qué va a tipificar o qué debería tipificar ante este caso hipotético? Pues, un juez, un juez penal. Esto es complicado, pues, porque le decía el objetivo era sencillamente que no jugar un partido para que perdieran los rojos. ¿Eso es justificable para ponerle una pena de 50 años de cárcel? ¿O sería, en todo caso, mejor tipificar una detención ilegal que tiene 3 años de cárcel? Bueno, luego les hablé de las modificaciones, porque el plagio o secuestro, que es el 201, tuvo ciertas modificaciones. Y les decía que en la primera, pues, que se llevó a cabo en el 95, se adicionó el 201 bis y se habló del delito de tortura. Y explicamos a qué se refería este tipo de delito. Y en el 201 ter, se hizo una modificación un año después, en el 96, y se adicionó el delito de desaparición por SOS. En todo caso, lo importante, esto ya lo expliqué en la clase anterior, que en el 201 bis y el 201 ter, es que, por ejemplo, el delito de tortura, hay una interpretación auténtica que hizo el legislador en el mismo Código Penal, y dice, él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. O sea, cuando se trata de tipificar un delito de tortura, indiscutiblemente hay que tipificar un concurso de delitos. Con el concurso de delitos, pues, ya teníamos en cada caso que ver si se trata de un concurso real, de acuerdo al artículo 69, o de un concurso ideal, de acuerdo al artículo 70 del Código Penal. En todo caso, habría que ver que cuando hay una tortura, hay un plagio secuestro. Pero de igual manera, cuando hay una desaparición forzosa, si a alguien se le desaparece de manera forzada, obviamente que hay una aprehensión que atenta contra su libertad individual, en contra de sus intereses, en contra de su voluntad. Entonces, también el Código prácticamente dice que debe hablarse también de un plagio secuestro en concurso. Y, por qué no decirlo, puede ser que en un mismo delito, que en una misma situación se pueda hablar del concurso de delitos, de concurso de delito de plagio secuestro, el delito de tortura y el delito de desaparición forzosa. Alguien que se desaparezca de manera forzada se le está secuestrando, y sobre eso todavía se le somete a tortura. O sea, esto, pues, necesariamente nos lleva al concurso de delitos, y eso es lo que hay que tener, pues, cuidado. Esto lo expliqué la vez anterior. Dije también que la ley hablaba, el Código dice, de que estos delitos, pues, deben entenderse como delitos permanentes. Porque permanecen por todo el tiempo en el espacio en que el sujeto pasivo esté bajo esfera de influencia del sujeto activo. Muy bien. Hasta ahí creo que explicamos detenidamente la vez anterior. Luego tenemos el artículo 202. Y el artículo 202 está específicamente como originalmente lo estableció el legislador. Y se refería al sometimiento a servidumbre. Dice, será reprimido con prisión de dos a diez años quien redujere a una persona a servidumbre o a otra condición en algo. Es decir, aquí estamos hablando también de privar de la libertad a una persona. Pero el objetivo es específico. El dolo, el propósito deliberado, es específico. Es decir, se le va a privar de la libertad con el objeto específico de someterlo a servidumbre. Entonces, dice, quien redujere a una persona a servidumbre. Pero luego dice, o a otra condición análoga. Vuelve a ser amplio el título. Bueno, ¿qué debemos entender por eso? Y eso sí nos podría dar otra explicación. Es decir, a servidumbre o a otra condición análoga. Es decir, ¿para qué? Estaba pensando en que alguien puede llevarse a un menor de edad o a una persona. Eso se da muchas veces, según se dice y se sabe, con el objeto de mandarlos a pedir limosna o dinero en las calles. Entonces, eso es un tipo de explotación. Y vamos a ver cómo está tratado en nuestro código, pues más adelante, como un delito de trata de personas. Y es una extensión del artículo 202. Ese artículo 202, sometimiento a servidumbre, fue modificado en el año 2002. Y en el año 2002 se adicionó el 202 bis. Y se adicionó el 202 bis con un delito que es totalmente diferente. Tiene una connotación diferente, pero ahí está. Se supone que es contra la seguridad, desintividad de la persona. Y se refiere al delito de discriminación. Es decir, y por cierto, vamos a ver cómo el 202 bis que tipifica la discriminación, el delito de discriminación, es un tipo penal, es un delito totalmente amplio también. Podría dar lugar a interpretaciones muy diversas. Oigan lo que dice, van a ver qué amplio es. Discriminación, dice. Se entenderá como discriminación, es decir, como el delito de discriminación, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho constitucionario o costumbre, de conformidad con la constitución política de la república y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Vean qué amplio es esto. Es decir, este es lo que, a lo que se refiere el delito de discriminación. Es decir, es muy amplio. Se puede discriminar por género, por raza, por etnia, por idioma, por edad, por religión, por situación económica, por enfermedad, por estado civil, etcétera, etcétera. Cuando se le impida decir a cualquier persona un derecho, pues, que naturalmente se tiene en la constitución, un derecho de acción, pues, y que no se le permita por este tipo de circunstancias. Y luego dice, quien por acción o omisión incurriera en la conducta descrita en el parvo anterior, será sancionado con presión de uno a tres años. Esa es la pena, uno a tres años. Y multa de 500 a 3 mil pechales. Pero luego esa conducta se agrava en una tercera parte. Ese es el final del 202 bis. Cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica, se agrava la pena y se aumenta en dos terceras partes. Se agrava, dice, para quien de cualquier forma y por cualquier medio difunda, apoye o incite ideas discriminatorias. Se agrava cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. Se agrava cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. Digamos, un particular que presta el servicio público. Por ejemplo, el piloto de un bus urbano o exurbano. Es un particular que presta el servicio público. Si se tratara del sujeto activo, pues alguien de estas personas se agrava la pena en una tercera parte. Esto es lo que dice el 202 respecto de la discriminación. 202 bis. Pero vean esto. En el 209 se hace otra reforma. Esta reforma de 202 bis se hizo en el 202. Año 202. Perdón. Año 2002. Discriminación. Pero en el 2009, o sea, siete años después, se hace otra reforma. Y si ahí se adiciona el 202 ter. Y vean bien. Y aquí se incluye el delito de trata de personas. Es otra cosa. Vean qué diferentes son las conductas a que se refiere el 202 del Código Penal. El original era el sometimiento a servidumbre. Luego, en el 2002, se le incrementa el delito de discriminación que ya vimos. Y en el 2009, se le incrementa el 202 ter que se refiere al delito de trata de personas. Ahora, ¿qué es o qué debemos entender por este delito? Constituye el delito de trata de personas, la captación, el transporte, la retención acogida, recepción de una o más personas con fines de explotación. Fíjense bien. Es decir, el verbo rector es transportar, retener, acoger o recepcionar a una o más personas. Es decir, retenerlas con el objeto de explotación. ¿Pero qué debemos entender como explotación? Esto es muy amplio. Y la verdad es que el mismo legislador hizo una interpretación auténtica en el último párrafo de este mismo artículo. Y explica qué debe entenderse por explotación. Pero sigamos leyendo. Dice, quien comete este delito, o sea, de trata de personas, será sancionado con prisión de 8 a 18 años y multa de 300 mil a 500 mil pechales. O sea, es una pena bastante severa. 8 a 18 años y es mixta porque es una pena de prisión y multa, multa de 300 mil a 500 mil pechales. Y luego dice, en ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento prestado por la víctima de trata de personas o por su parte ilegal. Y luego está el último párrafo que es el que se refiere a la interpretación auténtica que les decía. Aquí explica el código que debe entenderse por explotación. Pero la verdad es que es totalmente amplio también. Vean lo que dice. Para fines de este delito, o sea, para fines del delito de trata de personas, se entenderá como fin de explotación, oigan, la prostitución ajena, cualquier otra forma de explotación sexual. Esa es una. La prostitución ajena o cualquier otra forma de explotación sexual. Luego dice, los trabajos o servicios forzados. Es otra cosa. Trabajos o servicios forzados que pasen un sometimiento a servidumbre. Coma ese. Cualquier tipo de explotación laboral. Cualquier tipo de explotación laboral. Decía yo que se valen de los niños o de los menores de edad para ir a mendigar a la calle, pues, para pedir dinero. Y muchas veces por gran necesidad. Pero muchas veces con el fin de explotarlos. Es un delito de trata de personas. Cualquier tipo de explotación laboral. La mendicidades. Cualquier forma de esclavitud. Cualquier forma de esclavitud. La servidumbre. La venta de personas. La extracción y el tráfico de hornas y tejidos humanos. El reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados. La adopción irregular. Se está hablando de la institución de la adopción cuando se adopta un niño de manera irregular. El trámite irregular de adopción. La adopción. La pornografía. El embarazo forzado o el matrimonio forzado o servil. Miren qué amplio es lo que el Código Penal dice debemos entender por explotación cuando se trata del tráfico de personas. Me llama la atención. Es muy amplio porque, por ejemplo, habla de que se debe entender por explotación la servidumbre. Entonces pregunto, si una persona detiene o retiene en su casa a otra con el fin de servidumbre de que le sirva, yo pregunto, ¿será el delito el del artículo 202 que es el sometimiento a servidumbre o será el delito del 202-ter que es trata de personas? Fíjense, esa amplitud del texto nos puede llevar a un traslape de tipificación si alguien detiene a una persona en su casa o la retiene con el fin de que le sirva. Cualquier día, eso es un sometimiento a servidumbre. Será reprimido con prisión de dos a diez años quien redujere a una persona a servidumbre o a otra condición en algo. Pero también puede ser un delito de trata de personas. Dice, quien quien retenga a una persona con el objeto de servidumbre. Ahora bien, aquí la pena ¿cuál es? La pena dice es de ocho a dieciocho años mientras que el sometimiento a servidumbre es de dos a diez años. Vean la gran diferencia. Entonces, ¿qué va a tipificar un juez? Sometimiento a servidumbre de doce a diez años de cárcel o trata de personas de ocho a dieciocho años. Y no solo llega ahí, la verdad es que se agrava la responsabilidad penal y la pena de acuerdo a la reforma que se hizo también del doscientos dos cuáter, porque estamos hablando del doscientos dos ter y en el doscientos dos cuáter dice remuneración por trata de personas. Oigan bien, quien para sí mismo o para terceros a cambio de actividades de explotación a que se refiere el delito de trata brinde o prometa a una persona o a terceros un beneficio económico de cualquier otra naturaleza, será sancionado con plena prisión de seis a ocho años. Esto es una especie de proxenetismo, solo que no con fines de explotación sexual, sino con fines de otro tipo de explotación. ¿Verdad? Y eso lo vimos la vez anterior. Pero hay una agravación de la pena. La pena establecida en el párrafo anterior, o sea, de seis a ocho años, se aumentará en dos terceras partes si la remuneración se brinda o se promete a cambio de actividades de explotación de una persona menor de catorce años y se aumentará en el doble si se trata de personas menores de diez años. Entonces, se agrava la responsabilidad penal y se agrava la pena. Luego, tenemos el doscientos tres, el doscientos tres, tal y como estaba originalmente, es decir, como lo crió el legislador del año setenta y tres en el Congreso de la República. Es la detención ilegal, y esto ya lo explicamos. La persona que encierre o detenga a otro privando de su libertad será sancionado con función de uno a tres años. Por eso es que es una pena bastante baja. Igual sanción se impondrá a quien proporcionara el lugar para la ejecución del delito. Pero en el artículo doscientos cuatro pues sí, sí establece una reforma del año dos mil nueve y vean lo que dice. Son circunstancias agravantes de estos delitos y vean cómo se agravan las penas. Las penas señaladas en los artículos anteriores, o sea, en todos los que hemos analizado, se aumentarán en una tercera parte si concurre alguna de las circunstancias siguientes. Uno, si el secuestro o plagio, encierro o detención dura más de tres días. Se aumenta en tercera parte sin más de tres días. Si en la ejecución del delito mediar amenaza de muerte, trato cruel o infame para persona ofendida. Tres, si el delito fuera cometido por más de dos personas, es decir, de tres en adelante. Cuatro, si fue debilitada o anulada la voluntad de la víctima de propósito o por cualquier medio. Cinco, si la víctima a consecuencia del hecho resultare afectada mentalmente, temporal o en forma definitiva. Dice, si las penas se refieren a los delitos contemplados en los artículos 191, 192, 193, 193 bis, 194, 195, 195 bis, 195 teres, 195 4, 202 teres, 202, o sea, delitos de explotación sexual. Oigan esto, la pena se aumentará en una tercera parte si concurren las circunstancias siguientes y vienen otras. A dice, si se recurre a la violencia, B, si se recurre al matrimonio servil, a sustitución de un niño por otro, su posición de parto o a la supresión o alteración del estado civil. C, si la víctima fuera persona con incapacidad volitiva, cognitiva o de resistencia o adulto mayor. D, si el autor fuera pariente de la víctima, responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excuño, el conviviente o exconviviente de la víctima o de una de las partes. E, si el autor actuar con uso de armas, sustancias alcohólicas, narcóticas, estupefacientes, otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona ofendida. F, la víctima, si la víctima se encontraba en estado de embarazo, el que fuera una mujer. G, si el autor del delito de trata de personas es un funcionario de empleo público o profesional en ejercicio de sus funciones. Y luego dice, en el párrafo final, la pena a imponer se aumentará en dos terceras partes si en los casos comprendidos en los artículos 201 y 203 es desaparición forzosa y detención ilegal, la acción se hubiera ejecutado con simulación de autoridad o si la víctima es persona menor de 18 y mayor de 14 años. En tres cuartas partes si es menor de 14 y mayor de 10 años. Y el doble de la pena si la víctima es persona menor de 10 años. Vean es importante entonces cuando analicemos cada uno de estos casos y podamos tipificar pues uno de estos delitos hacer un análisis detenido de la conducta del o de los sujetos activos de cómo actuaron porque lo más seguro es que con estas reformas pues haya agravación de la responsabilidad y agravación de la pena no sólo en tres dos terceras partes o tres cuartas partes sino en el doble dependiendo pues tal y como hemos leído de la edad del sujeto pasivo. esto es entonces pues lo que tenemos en relación a lo que pues primogénitamente era el 200 de sometimiento a servidumbre luego pues se modificó con el bis que se refería a la discriminación con el ter que se refería a la trata de personas con el cuater que se refería a la remuneración por la trata y luego llegamos a la detención ilegal pues que ya vimos que también pues hay circunstancias agravantes como les explicamos para finalizar con el artículo 205 y el artículo 205 es una figura que ojo cuidado con confundirla se denomina aprehensión ilegal el 213 se denomina detención ilegal es decir suenan parecidos son totalmente diferentes la detención ilegal es la persona que encerrar o tuviera a otro privando de su libertad sobre eso dice y tiene uno de tres años mientras que el 205 se refiere a la aprehensión ilegal y esa aprehensión dice el particular que fuera de los casos permitidos por la ley aprendiera a una persona para presentarla a la autoridad se ha sancionado con una multa de 50 o 200 pechales esta es una es un delito pues que está pues desde la legislación original del año 73 aprehensión ilegal y se refiere al que aquel que tiene complejo de autoridad pues de policía y que sin ser policía detiene a un particular y lo van a llegar a la autoridad la verdad es que eso es un delito eso solo lo pueden hacer los agentes de la autoridad pública ¿verdad? a menos que la ley permita ciertos casos como los delitos de plagrancia por ejemplo pero si no está dentro de los casos permitidos por la ley pues un particular que detiene a otro para irlo a entregar a la autoridad pues ese es un delito de aprehensión ilegal y ustedes vean que tiene una pena únicamente de multa y por cierto que es baja bajísima pues en el año 73 probablemente 50 y 200 quetzales eran eran dinero a estas alturas del 2022 una multa de 50 a 200 quetzales es visible pero en todo caso este artículo 205 no ha sufrido ninguna modificación y mantiene pues la originalidad del tipo penal de aprehensión ilegal y lo comete el particular que fuera de los casos que la ley permite aprende a otra persona y lo lleva a la autoridad muy bien con esto estamos finalizando los delitos que atentan contra la libertad individual de las personas el próximo día si Dios lo permite estaremos principiando con los delitos que atentan contra la seguridad individual de las personas hay una serie de delitos que por su propia naturaleza no es que no sean importantes sino que no tienen afortunadamente no tienen pues trascendencia en la jurisprudencia en la práctica forense guatemalteca no se dan no llegan a los tribunales entonces pues haremos una visión rápida de ellas sin embargo hay algunos que son muy importantes y ahí sí nos vamos a detener tal es el caso del allanamiento de morada el allanamiento de morada que está a partir del 206 y que atenta contra la seguridad individual de las personas que sería el tema pues para el próximo día de clases que sería el martes bien con esto estamos finalizando atendiendo a la recomendación que hicimos para que se preparen a las 8 para el examen extemporal así es que muchísimas gracias por su atención éxitos para los que se van a examinar hoy y pasen feliz noche que estén